Arrancando, transmitiendo en vivo por Vieja y Capoeira ya estamos en el aire por ambos medios por la radio o por la web que es capoeirasocial.radio12345.com y también estamos saliendo por Instagram en el canal Vieja y Capoeira para los que están en la radio que puedan sintonizar en este momento realmente hemos tenido una hermosa semana la semana esta que está terminando en el día de hoy con muchos invitados, interesantísimas charlas mucha gente amiga que se ha conectado y que está también de alguna manera participando en esto que estamos gestionando de esta manera tan federal queriendo conocer a todos los amigos que están por Argentina primeramente y después vamos a ver si nos expandimos un poco más pero por ahora estamos conociendo a todos los amigos que andan en la Argentina haciendo capoeira en esta radio que hemos dado por llamar Capoeira Social Argentina vamos dando la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a Instagram querida Eugenia, Gasby Fulco nuestro productor que ya está enganchadísimo ahí desde los primeros minutos de transmisión a Héctor Darío Luna también está enganchado a nuestro canal de Instagram vamos a seguir unos minutitos más mientras tanto le voy contando a todos ustedes la grilla que tenemos para la semana que viene acá me han pasado tenemos el lunes vamos a irnos hasta Comodoro Rivadavia para hablar con Paixão Paixão es un profe que está dando clases en Comodoro Rivadavia como había dicho Boneca hace unos días atrás hay mucha más gente hacia el sur así que nosotros seguimos viajando el martes tenemos un colectivo femenino que están trabajando también con la capoeira que dicen Raíces e India de Córdoba son las dos, ambas chicas que vamos a tratar de charlar el martes con ella el miércoles por supuesto la columna ya habitual de Robert Salvador Camisa Héctor Darío Luna dice de Paraná viejo y buenísimo me encanta que estén por todos lados así que bienvenido entonces Héctor para vos que estén ahí haciendo capoeira también seguramente por eso estás enganchado en este canal el jueves tenemos a una grosa una grosa de Buenos Aires que es a Clary, Clary For La Telling del grupo Capoeira Brasil así que el jueves vamos a estar charlando con ella y el viernes tenemos una sorpresa internacional vamos a ver quién pusieron en la grilla la gente de producción así que ahí se enganchó también Gabito Chef se van enganchando de a poquito nuestros amigos los nuevos amigos y los viejos de antes también hermosa charla la de ayer con Garza hermosa charla también en toda esta semana realmente fueron muy lindas las charlas que hemos tenido con Berenca también desde la ciudad de Trelew el miércoles hablamos de Besoro y vamos a ver qué nos trae para el miércoles que viene Robert Salvador Camisa les quería avisar también que hay un evento que estamos haciendo la invitación espere que lo encuentro lo encuentro por aquí por aquí, por aquí, por aquí está el grupo de Contramestre Neguiño está haciendo un encuentro un intercambio cultural me dicen acá que es para el 20 de junio va a haber clase de Capoeira Angola por este medio y lo está promocionando va a hacer la clase con Mestra Di el centro de Capoeira Luz de Angola de Pernambuco son así que aquellos que quieran engancharse el 20 de junio va a haber clase de Capoeira a las 4 pm o sea, 11 am de Argentina y Brasil las 8 am en Costa Rica y las 4 pm de Italia la gente de Ganga Zumbi de San Fernando también está enganchándose Alan Quintero hubo un montón de gente gente amiga que se están enganchando por este medio y tenemos que esperar a nuestro invitado el día de hoy que es el negro Marco Franceschelli que está en la ciudad de Córdoba hace muchísimos años enseñando Capoeira y todo lo que tiene que ver con la cultura afro-brasilera ahí está Carvalho también Carvalho María del Carmen también se está enganchando a nuestro canal de Instagram a ver si se enganchó el negro vamos a buscarlo tiene que estar por acá todavía no está el negro conectado así que les vuelvo a repetir la grilla que tenemos grilla me salió medio con el ye la grilla que tenemos para la semana que viene que va a estar muy interesante así que el lunes Paillán de Comodoro Rivadavia el martes Raíces e Indias de la ciudad de Córdoba es un colectivo femenino que están trabajando con la Capoeira el miércoles tenemos la columna ya habitual de Salva Salvador Camisa el jueves Clarifó la tele de Buenos Aires y el viernes una sorpresa vamos a ver a quienes se engancharon si alguno de ustedes lo está conectando al negro Marco por favor avísenle que ya estamos en Instagram para poder conectarnos con él y poder charlar y que nos vaya contando mientras tanto yo les voy contando el negro Marco Franceschelli trabaja en la ciudad de Córdoba hace muchos años que él está haciendo llevando adelante el grupo ICA Instituto Cultural Afro-Brasilero un muy buen trabajo está haciendo y nosotros nos conocimos hace muchos años cuando yo empecé a dar clases de capoeira social en un encuentro que hubo ya en Buenos Aires por la ciudad de Don Torcuato ahí él llegó yo no lo había conocido me lo presentaron Salvador y el chino Cobra el chino Darío nos presentaron estuvimos hablando con él y me contaba que estaba haciendo un trabajo lindo acá en Córdoba acá nomás cerquita nuestro cerquita mío mejor dicho y bueno nos invitó y yo en ese momento estaba muy enganchado con lo que es la Municipalidad de San Martín que era el que había empezado de alguna manera a proyectar el tema de los talleres de capoeira fuimos a Córdoba y estuvimos ahí y nos hospedó a 10 alumnos fuimos 10 alumnos y yo a los 10 nos hospedaron todos los alumnos de Negro Marcos realmente una hospitalidad increíble nos atendieron de forma increíble a todos y bueno ahí estaba Peter la primera vez que lo veo a Peter también Peter de la Cruz estuvimos todos parando en la casa del pobre Negro Marcos le invadimos la casa cocinábamos hacíamos de todo ahí la verdad que una linda jornada hemos pasado esa vuelta mis alumnos no se olvidaron nunca más de ese viaje y después de ahí repetimos dos veces más así que y cada vez que fuimos nos han atendido de maravilla en todos sus eventos también nos han sentido nos han hecho sentir muy cómodos así que estamos ahí a la espera que el negro se conecte para poder hacer la videoconferencia o el videoreportaje por así decirlo por Instagram a ver a ver que me dicen de la producción me dicen la música vamos a bajar la música en la radio ya está sin música en la radio y ahí está la gente de Ica Capodera vamos a ver conmigo el negro Marcos negro tenés que aceptar la invitación y ya salimos alegres juntos ahí estamos ahí estás ¿cómo andás negrito? ¿cómo andás vieji? tanto tiempo ¿cierto no? ya hace casi casi un año negro que no nos vemos ¿cuánto da? casi un año del encuentro en Villa de las Rosas qué bárbaro cómo se nos pasa en la vida ¿no? rapidito rapidito che estaba haciendo yo como una especie de estaba haciendo como una especie de prólogo a cómo nos conocimos y bueno tu hospitalidad contándole a la gente los hospitalarios que son ahí en Córdoba sobre todo vos y tus alumnos lo bien que nos han hecho sentir a mis alumnos y a mí cada vez que fuimos a visitarte a algún evento tuyo así que les contaba que tenés el instituto el instituto cultural afro-brasileiro ¿es? instituto de cultura afro-brasileira así es instituto de cultura afro-brasileira bueno negro contame ¿quién es el negro Marcos? el negro Marcos el negro Marcos es ante todo un ser humano igual y corriente que todos que todos soy vengo de una familia de somos cinco hermanos este mi mamá docente se ve que algo transfirió en algún momento siempre me gustó el deporte y y bueno este creo que por eso en algún momento termino dentro de la capoeira ¿no? la capoeira tenía muchas cosas que que me fueron atrayendo y que dije esto no puedo dejar de practicar ¿cuánto hace que estás con la capoeira negra? mira viejito y desde más o menos el 98 año 98 este como con firmeza digamos ya había tenido una aproximación antes pero no no había sido una aproximación así eh entrenando con sistemáticos todas las semanas ¿sí? ¿y cómo fue acá? ¿lo conociste la capoeira acá en Argentina? ¿lo conociste allá en Brasil viajando? sí en realidad mira si nos vamos para esa época en el 98 solamente había capoeira en Buenos Aires en esa época eh en esa época estoy hablando que tenía 18 años yo todavía no había ido a Buenos Aires muchas veces pero con mis familias nunca en búsqueda de algo siempre porque por parte de mi padrastro tengo un padrastro eh tiene familia allá de la zona de San Justo entonces yo en mi niñez viajé mucho a Buenos Aires a visitar a familia pero este no yo capoeira más que nada al principio lo vi en lo había visto en televisión había visto en alguna película eh en algún viaje que fue a Brasil fui como empezando a atar cabos de dónde era la cuestión porque siempre me llamó la atención ¿no? siempre eh digamos yo que soy un chico más o menos yo tengo 42 años entonces yo de cuando era chico eh muchas artes marciales eran muy muy de moda ver las películas de artes marciales desde un kung fu del karadine desde cuando llegó la época de bandan este todas esas cosas ¿no es cierto? eh influenciaron la niñez para para la gente que no sabe cuando yo era chico uno veía en la calle la gente caminando de kimono de karate si los padres de kimono esa es una cosa que no se ve más hoy en día era uno de los deportes con más auge que había el karate el judo un poco taekwondo también se veía un poco no tanto pero bueno con el tiempo cada vez fueron achicándose los practicantes tal cual si que bueno y contame un poquito el kondo comenzaste a tomar a darle forma a este este emprendimiento que tenés ahí en Córdoba del instituto cuando fue que empezaste a decir bueno voy a quiero transmitir esto quiero dar clases de esto y mira en un principio lo único que quería hacer era practicar la capoeira porque había estado en un viaje en Brasil conocí unos capoeiristas en la playa me quedé alucinado empecé a entrenar un tiempo con ellos ahí en la playa aprendiendo los nombres de los movimientos aprendiendo bueno yo había hecho un poco de gimnasia artística de chicos entonces como que todo lo que eran verticales bananeras al macaco me lo enseñaron en dos minutos y ya lo había hecho en 30 segundos digamos era como mucha facilidad para hacer esas cosas pero bueno había un mundo detrás de esos movimientos no era solo había una historia no después uno se da cuenta de que no sabe nada se da cuenta de que de que jugar es otra cosa bueno nada cuando aprendí eso quedé muy enloquecido con los movimientos volví a Córdoba empecé a buscar capoeira no había no existía en la academia de capoeira en Córdoba y bueno este nada me quedé practicando lo que había aprendido en el verano pasó el año al otro verano lo mismo volví a viajar de nuevo capoeirista por ahí practicar de nuevo ahí fui a visitar unas academias bueno o sea unos grupos donde entrenaban y ya entrené más así varios días casi a full digamos todo el día pensando en capoeira volví a Córdoba no había capoeira y en un momento conozco un chango de acá en Córdoba por suerte que también había practicado algo y tenía un conocimiento y este un amigo mío el papá compró un gimnasio y bueno teníamos un espacio donde nos podíamos ir a entrenar y que nos prestaban y no nos cobraba nada yo ya en ese momento justo estaba haciendo un traspaso yo había estado estudiando abogacía de chico y no me di cuenta que no era lo mío así que me puse a estudiar educación física y justo en ese momento que estaba estudiando educación física que estaba empezando bueno este el papá este de mi amigo más me decía vení a trabajar al gimnasio vení bueno lo pusimos a practicar con este otro chango y la gente empezó a preguntar qué están haciendo qué es eso qué bueno que está llamada la atención los movimientos bueno nosotros le explicamos esto es capoeira es este un arte de Brasil qué bueno que estamos ahí que acá no hay escuela qué bueno pero yo quiero practicar con usted nos decía la gente nosotros con los ojos abiertos sorprendidos porque era algo que decíamos no nosotros no podemos enseñar no sabemos no bueno pero no importa ustedes enseñan lo que sepan y bueno cuando menos nos dimos cuenta había 10-15 personas entrenando mira vos y cada vez empezó a llegar más gente más gente más gente teníamos tres o cuatro cassettes música de capoeira que habíamos podido o que ni siquiera había CD en esa época así que con los cassettes ahí una con cassettes ¿qué año más o menos sería eso? y eso ya era por el 2000 lo 29 2000 mira que bueno lo 29 2000 sí en esa época todavía no no el CD había aparecido pero era muy caro casi nadie tenía para grabar en la casa no había CD de capoeira aparte es más yo cuando en el 99 yo viajo Brasil que me voy a Sao Paulo en un momento yo encuentro un negocio de cosas en el capoeira y todo se vendía en cassettes claro o sea estaban los cassettes así todos puestos y se vendía el de Soazuna el de Corón de Oro se vendía alguno de Capoeira Angola muy poquito eran 4 o 5 nada más que se vendían era muy difícil conseguir música me imagino me imagino te los compraste y te los trajiste todos claro no no solo eso sino que después mi hermano era muy muy picante en algunas cosas de tecnología y me los pasó a CD me los digitalizó mirá o sea que yo tenía unos digamos yo tenía los cassettes de Canjiquiña o de Valdemar y ya los tenía digitalizados un adelantado claro es loco porque yo después años después fui a Brasil y recién los encontré digitalizados y la gente por ahí yo estaba y cuando empezamos a trasladar la música en MP3 la gente decía ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo te lo paso en un archivo y te lo dejo en la computadora y cuando la gente lo escuchaba decía ¿dónde lo sacaste? ¿cómo hiciste? ¿dónde lo puedo bajar? no, le digo yo lo hice en mi casa le digo con un programa era muy gracioso qué bueno eso ché Negrito contame viajaste me imagino porque más o menos te conozco o sea que casi todos los años viajas a a Brasil a diferentes puntos me has mostrado tu álbum tu álbum ahí con tu book de fotos de todos los maestres con los que has charlado con los que has tenido contacto contanos un poquito de eso sí bueno este viejo ¿qué te puedo decir? este parte de del aprendizaje es más por lo que te digo de esta época donde no existía internet y nada de eso las ganas de aprender me hizo decir yo me tengo que ir a Brasil aparte que me gustaba porque también vacacionaba ¿no es cierto? aparte de que también conocía portugués aparte de que conocía hermosos lugares y todo eso bueno sabía que tenía que ir para ver capoeira para encontrarme con capoeiristas grosos aprender de los maestres y toda esa cuestión mismo que en un punto también estaba buscando una referencia necesitaba un maestro y así que empecé a viajar por todos lados donde más viajé al principio fue en Sao Paulo que había muchos grupos que me llamó mucho la atención visité todas las academias en Sao Paulo viví un par de meses en Sao Paulo Centro después ya me fui para la plaza porque ya quería mar también claro en Sao Paulo Centro era una época donde no tenía por ejemplo yo me iba de viaje y mi familia no sabía dónde yo estaba yo no tenía cómo comunicarme no tenía teléfono nada mi mamá tenía un miedo terrible entonces yo sabía que también Sao Paulo era muy peligroso y yo dije bueno me voy a un lugar más tranquilo menos gente entonces me fui para la plaza me fui a San Vicente Santos Praia Grande que es la zona ahí del litoral uno baja a Sao Paulo hacia el mar sale a Santos y ahí también había mucha capoeira así que encontré varios grupos con los que entré en varios conocí los mestres de la región y bueno después ya fui a subir a Río después fui a subir a Bahía después ir para Minas todavía me falta una parte del nordeste de viajar y bueno la capoeira también un poco en Curitiba esa zona también me falta un poco conocerla porque en la época que yo más estaba buscando información no estaban los grupos tan fuertes como ahora ahora el capoeira también mismo que creyó en el mundo creyó también en Brasil mucho claro de todos los mestres que conociste enero ¿cuál fue el que más te impactó? es una pregunta muy difícil eso la verdad que es difícil es difícil creo que cada uno tiene su su magia su su encanto a veces me gusta mucho los que no dicen nada y con algún gesto con alguna forma como se mueve la roda o como mira ya me está enseñando algo a veces está el el que es más rígido y muchas veces da parece que fue una postura un poco militar pero también tiene sus seguidores y tiene su su forma y hay que también entenderlo están los los mestres que son muy inteligentes en en cuanto a las formas de enseñar he visto muchas didácticas ¿sí? creo que porque para mí cuando uno viste habla del mestre de capoeira yo soy muy exigente para mí un mestre es maestro y maestro es el que enseña es un oficio es un arte enseñar no es fácil enseñar la capoeira y me parece que que hay muchos mestres que son mestres por tiempo han practicado pero no son mestres que hayan enseñado toda su vida capoeira para mí tiene un puntito más el mestre que enseña capoeira el mestre que se ha dedicado a transmitir el arte y que ha logrado en el con el transcurso del tiempo adquirir muchas metodologías muchas didácticas aprender de errores aprender de los demás y que puede sintetizar toda esa experiencia que tiene en pocos minutos y en poco tiempo o en pocas clases para hacerte llegar el conocimiento con mucha facilidad claro porque nos pasa en todos los órdenes si vos vas a la universidad y tenés un profe por ejemplo que te está explicando química y no te la sabe explicar bien se pone aburrida no vas a grabar nada en tu cabeza no vas a entender nada no vas a poder relacionar esos conceptos con otras cosas entonces como que la verdad que el aprendizaje no existe es como una pérdida de tiempo cuando te toca un maestro bueno que te pone el ajuste te dice esto es así hacelo asá por esto te da un fundamento de todo eso y vos ves que después aplicando esa indicación las cosas cambian y para bien vos decís wow que bárbaro ¿no? acá nos están bardeando mal con los comentarios dice todavía no tiraste nombre dice dale tirá decilo decilo te están comiendo son todos alumnos tuyos te aviso hay muchos maestres muchos maestres la verdad que he tenido la posibilidad de compartir no solamente una vez porque a veces uno va a un evento y está un fin de semana con algunos maestres pero he conocido muchos maestres y la verdad que me gustó mucho es muy reconsiderado también ¿no es cierto? me gustó mucho maestres peixiño del grupo sea en sala muy inteligente muy una persona muy muy pacificador en un grupo muy grande es difícil muchas veces hacer que todo esté equilibrado entre un montón de personas personas muy diferentes pero era realmente era un líder se notaba lo mismo me pasó con maestres camisa también llevada capoeira también una lideranza terrible son maestres que están muy preparados la verdad que han estudiado mucho esos maestres no es solamente el tiempo hay mucho kilometraje encima porque el tiempo no te da la sabiduría solamente si vos siempre te quedas en el mismo lugar hablando con la misma persona el tiempo va a pasar y tu kilometraje en tu auto de capoeira va a tener 5000 kilómetros el que agarra su auto de capoeira sale viajar por el mundo se va a encontrar con mucha diversidad con muchas realidades con muchos aprendizajes desde otros lugares y el kilometraje va a ser diferente todos estos maestres son maestres que han caminado mucho el mundo y Brasil entero para poder haber llegado donde están ninguno se quedó en su lugar ahí en su academia haciendo su trabajito y de ahí tuvo esa sabiduría que uno ve hoy en día negro y contame cuando vos te acercabas como está bien que te decimos el negro pero sabemos que todos allá en Brasil te van a tomar como blanco cuando un blanquito se acercaba a querer aprender y preguntarle cosas ¿cuál era la reacción de la mayoría de los brasileros con respecto a tu acercamiento y querer esto de enseñar y querer transmitir capoeira y creo que en un principio algunos tienen un poco resistencia digamos muchos maestres están dispuestos a pasarte información siempre y cuando vos seas su discípulo o vos seas su alumno siempre y cuando vos entres dentro hay como una cuestión así que es un poco te doy a cambio de y es entendible porque ellos trabajan de eso y porque digamos cada uno con la información que tiene es dueño de hacer lo que quiera es libre pero bueno este a veces uno es muy inocente y va y llega a un lugar y piensa que puede ir y preguntar tal cosa y cuando uno ve que no te dan la respuesta te quedas pensando se vuelve a repetir la escena en otro lugar y pasa lo mismo y te empiezas a dar cuenta que la misma capoeira te va poniendo puertas te va llevando por un camino en el que bueno querés más info hay que entrar a una identidad hay que entrar a un grupo hay que entrar a una familia porque la gente no comparte tan fácilmente algunos son más abiertos ha habido otros casos donde sí donde he tenido charlas hermosas de capoeira donde me han podido compartir puntos de vista filosofía historias así increíbles y muchas veces sucede en los momentos que menos lo pensás cuando menos lo programás y a veces hasta de personas que menos porque normalmente uno todo mestre por su postura te genera un preconcepto vos decís che este mestre me parece que no voy a poder hacerle la pregunta y resulta que él te dio el pie claro me pasó una vez me dice un mestre me dice bueno me va a aprovechar o no me va a aprovechar mi hijo mira te descoloco mira tengo un video que un día ya lo voy a subir lo hice con mestre y bamba por ejemplo en Bahía le digo mestre y bamba le puedo hacer una entrevista y me dice bueno vení de acá tres días hasta la hora yo dije chao me clavo dije claro fui ¿cierto? estaba en Bahía podía haber estado en la playa tomando sol porque había que ir temprano no sé por qué me había dicho a las ocho de la mañana tenía que estar en el pelobrino ahí yo estaba en Barra llegué y me dice me dice tenemos que hacer la nota rápido me dice porque yo después me voy a trabajar porque él trabaja en una prisión en el tribamba sí y me dice este pero este es el único valero que puedo me dice fue yo dije domingo era ahí me acuerdo era domingo así que por eso te digo hay cosas que son muy locas me dio una entrevista hermosa como de dos horas filmada con mucha información muchas cosas lindas y vos decís qué bárbaro ¿no? y no tenía la obligación claro me dijo me dijo ¿de qué me sirve quedarme con todo esto para mí? me dice yo quiero que se divulgue me dice wow sí pasa que pasa que tuve oportunidad de charlar con Mestre Bamba cuando estuvo en Buenos Aires y realmente de una persona muy muy agradable que dio unos seminarios hermosos no se guardó nada cuando estuvo no por ahí nos pasó eso con otros mestres que han venido y que hemos tenido la oportunidad de charlar y que por ejemplo Barrán hasta no quiere que ni le saque fotos por ejemplo porque viste como que si querés filmarlo no viste porque eso lo tenemos en mi canal y Mestre Bamba no se abrió totalmente nos dio una clínica de música lo que tocaba bimba cómo tocaba cómo afinaba el instrumento bimba cómo era el pandero realmente a mí también me pasó como te pasó a vos que no lo sabía me estoy enterando ahora de tu anécdota y también me pasó lo mismo que dije wow este chabón qué bien cómo cómo transmite y cómo le gusta transmitir cómo le gusta enseñar sí sí hay grandes maestros en la capoeira no solamente que son capoeiristas y son maestros dentro del ritual de la capoeira sino que son son grandes maestros también de la vida hay en Brasil con estas cuestiones cómo decirte de bueno pasa también acá a vos también te pasó a vos tus alumnos te veían como un referente de valores terribles o sea a veces encuentran los alumnos encuentran en la capoeira los valores que no tienen en su casa eso es algo muy loco y por eso es que en Brasil se trabaja tanto el rescate ¿no es cierto? del chico ¿viste? de la capoeira de la periferia y todo eso y es el concepto de ciudadano ciudadanía ¿sí? la capoeira forma un ciudadano como dicen en portugués es muy fuerte eso en Brasil la mayoría de los proyectos de capoeira o el trabajo está más que nada centrado en ese tipo de trabajo ¿sí? sí o sea que a mí me llamó mucho la atención que ellos hacían la diferencia de capoeira de la academia capoeira y después hablaban de la capoeira social que por eso después nosotros nos pusimos ese nombre ¿no? porque era el trabajo de formar ciudadanos exactamente exactamente era el punto más fuerte de la capoeira porque hoy en día los maestros saben dicen ¿de qué me sirve enseñar una caillada un martel una armada si vos después vas a la calle y te comportas mal sos un tipo que no tiene respeto que no sos educado que no sabes llegar a un lugar ¿de qué sirve si después vas a tener malas actitudes con tu familia con tus hijos con tu esposa con lo que sea entonces me parece que desde ese lado la capoeira aporta muchas cosas interesantes ¿no es cierto? hay que trabajarla todo el tiempo mira que ahora estamos en pandemia con esta situación y se le vuelan los tapones a todo el mundo y te digo a veces uno piensa que está equilibrado y realmente esta rastera que nos ha dado la pandemia ha sido una rastera para primero desafío de entrenar solo desafío de entrenar de forma virtual que no está bueno que no tenés espacio en tu casa de que te cuesta con la compu desafío de salir del sillón de ver tele y de estar enojado con la vida por todo esto tal cual che che Negrito contame una cosa ¿cómo están? sé que tenés alumnos en Santa Fe que tenés alumnos en bueno no sé si seguirá Emilce acá en Tras la Sierra hace rato no hablo con ella pero ¿cómo va esta expansión de la Capoeira Ica? y así mirá Ica 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 nace no te lo conté recién estamos un poco hablando de los inicios pero Ica nace en el año 2004 sí 2004 en el 2004 yo estuve tuve una oportunidad de estar afuera trabajando con la Capoeira me fui para Europa a trabajar una cosa muy loca y trabajé mucho con folclore también porque allá se vendía mucho lo que eran los shows con zamba con maculelé con otras danzas más ¿no es cierto? entonces también mucho toque percusivo y yo dije yo no puedo enseñar más la Capoeira sola yo tengo que enseñar un combo digamos Capoeira sí la actividad principal pero no puedo dejar las otras cosas que están alrededor que son lindas la Cuyá de Irre o hacer un un Iyeyá ¿no es cierto? algunos toques ¿no es cierto? que son re lindos así toques de de orillá que también son interesantes y que nos acercan a esta cultura ¿no es cierto? afro-brasilera ¿sí? y entonces bueno por eso es que sale ese nombre Ica Instituto de Cultura Afro-Brasilera la verdad que bueno ya desde 2004 lo vivimos con todo seguimos en pie y bueno han pasado muchos alumnos tenemos el trabajo que tenemos en el litoral es en Paraná en Entre Ríos desde el año 2007 estamos ahí y sí seguimos estando tenemos un profesor ahí que ya está formado que Facundo Mujica un gran gran persona muy personaje muy personaje Facundo sí 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 es fuera serio Facundo la verdad que me pone muy la verdad que yo todos los alumnos del grupo con todas sus características los aprecio todos ¿no es cierto? los aprecio todos pero la verdad que Facundo es una persona muy especial es muy especial una persona que que ha logrado digamos además de haber entrado el grupo ¿no es cierto? Capoeira ya están en las habilidades que eso implica ¿no es cierto? y me parece que lo está haciendo muy bien y la verdad que me pone muy contento y tenemos otros alumnos también está Emiliano también está en Córdoba acá también está en dos clases también el EMI es uno de los alumnos más viejos del grupo también ya está en una fase muy muy hermosa de la capoeira donde ya podemos decir que empiezan las maestrías ¿no? el maestrando el camino para ser un maestro de capoeira ¿sí? porque uno cuando ya tiene 15 años de capoeira podría aprender un movimiento más algún toque más pero ¿qué tenés que empezar a enseñar? tenés que empezar a ser el maestro porque todo eso hay que enseñarlo todo eso hay que transmitirlo que si no va a morir en vos todo ese todo ese ese aprendizaje o lo hay que pasarlo es así de uno para otro y nos nutrimos entre todos y así que bueno está está Emilce Emilce tiene también hizo unos trabajos entre las sierras que es lo que vos conoces solamente que Emilce como ahora cambió de locación por el trabajo y ahora justo agarró la pandemia está bueno está en en stand-by con esa cuestión calculo que ni bien se recupere toda la vida normal este bueno este volverá de nuevo con su clase porque estaba muy contenta dando clase estaba dando clase en unas escuelas con unos proyectos que acá en Córdoba significa la sigla es centro de actividad juvenil son unos proyectos que son pagos por el gobierno por el ministerio de educación y que se trabajan en todas las escuelas secundarias van en todas las escuelas que lo adoptan a ese sistema son sistemas de talleres culturales así que Emilce estaba en una escuela con talleres en Córdoba y trabajando tras la sierra en Villa Las Rosas al encuentro ese que vos fuiste y después bueno tenemos otro otro de los chicos del grupo que también estaba ya avanzado que es Nacho Ignacio Leitamo se llama Nacho bueno vino estudiando ingeniería acá y en un momento se volvió es de provincia y volvió para Colón porque consiguió trabajar con una empresa allá y estuvo un tiempo dando clases después se fue de la empresa y consiguió trabajo en otra ciudad de Córdoba así que ahora cortó con sus clases hace un tiempo y está viviendo en la otra ciudad que en Córdoba pero dejó una semillita por ahí plantada en Colón así que tenemos ahí una compañera del grupo que se llama Belín que está haciendo un movimiento como para que bueno las clases continúen y siga ahí como un núcleo de trabajo eso es lo que tenemos en este momento bueno también está Alexis otro alumno más que da clases para niños en Córdoba en otro espacio cultural el grupo ahora está reducido digamos en el sentido de que no hay tanta gente como en otros momentos debido a la situación económica debido también a bueno a las complejidades que vamos teniendo también yo también dejé dar clases yo daba clases en varios lugares fuera y me fui me fui chicando a un solo espacio y que era esta situación claro sí lo que pasa es que también uno se cansa de trasladarse mucho mucho tiempo muy cansativo también uno vamos a lo concreto los números estás trabajando y le tenés que dejar a todos los lugares donde trabajas un porcentaje viejo entonces llega un momento que vos no es sustentable el trabajo de capoeira de esa manera claro sí es la traba que nos encontramos es la traba ¿cómo? es la traba con la que nos encontramos todos que al final bueno en el caso mío no porque yo siempre trabajé entre lo que es social pero si tendría que vivir de la capoeira creo que me lo replantearía muchas veces ¿no? porque es gasto y gasto y gasto bien ¿sabes lo que pasa? mirá es un tema que por ahí yo estaba escuchando un poco la entrevista que estabas haciendo y súper linda te digo te felicito hermano la la impronta la idea me parece genial que que en Argentina nos conozcamos más ¿sí? y que dejemos de crear preconceptos que no son buenos porque hay muchos capoeiristas que hablan de uno pero nunca 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 nos conocieron personalmente nunca nunca jugaron una roda nunca visitaron la academia y es como eso el hablar por detrás y sin conocer la historia de la otra persona y bueno me parece que estos mecanismos de utilizar la la tecnología de esta plataforma nos ayudan a que quede en registro y que la gente el día de mañana va a decir che mira yo no conocía fulano y lo escuché hablando y me cambio yo pensé que era otra cosa sí eso está pasando es este no pero mira lo que bueno felicitarte bien que nada hermano hermano la verdad que felicitarte y siempre muy muy siempre siempre sabes que el aprecio que te tengo conozco el trabajo que has hecho en Buenos Aires conozco a tus chicos han venido a nuestros eventos varias veces siempre ha sido muy lindo ese intercambio cultural ese intercambio sin distinción de clase social esa cuestión tan de la capoeira que justamente en la capoeira en una rueda son todos iguales hombre mujer son todos iguales no 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 tiene preferencia alguien que porque tiene un título universitario o preferencia alguien porque su familia tiene dinero no son todos iguales vas a ver que negro siempre cuento siempre cuento yo que dentro de mi trabajo vos fuiste de alguna manera como una especie de pilar en el sentido de que a mí me costaba mucho que mis chicos aceptaran que eran aceptados en otros lados que ellos no importaba que vivieran en la villa pero que yo les decía que dentro de la capoeira eran todos iguales y bueno y ese concepto nos pudieron vivir en Córdoba y vinieron todos como locos pues dijeron ¡fuah! dijo nos atendieron igual nos prestaron la casa nos metieron en su departamento nos llevaron a todos lados y eso para ellos fue te digo una cosa que les explotó la cabeza te lo pueden contar seguramente más de una vez te habrán contado muchos de ellos ¿no? cosas que yo no lo he visto muchas veces este concepto que nosotros tenemos que somos todos iguales bla 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 pero después vienen los alumnos viejos y escondé la mochila guardá tal cosa y en tu caso hemos ido y nos han abierto las puertas de par en par y nos han recibido como si fuéramos hermanos son cosas que es tan lindo esa cuestión es tan lindo esa cuestión de poder digamos utilizar la capoeira es una herramienta tiene que ser una herramienta para transformar realmente las personas ¿no es cierto? en todo sentido no es o sea cuando vi algunas notas que hiciste y le preguntaba a los chicos y para vos que es capoeira y para vos que es un mestre de capoeira ¿no? que pregunta ¿no? como que diversidad de conceptos tenemos ¿no es cierto? porque cada uno tiene una mirada diferente ¿no es cierto? pero hay algo que a mi siempre me me da como una cosa así es es como herramienta la capoeira que herramienta grande ¿no? de que hay que saber usarla ¿no? ojo que he visto mucha gente usando mal la capoeira y y es triste y volvemos al punto este viejo de el ser humano ¿no? que complejo el ser humano la capoeira ella es es neutra no es ni buena ni mala o podemos decir que fue creada digamos para algo bueno y sin embargo hoy en día ¿sí? a mi cuando cuando se hablan de estas cosas vieje yo siempre me gusta mucho ir a a principio filosófico madre 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 la capoeira libertad libertad listo entonces llevemos esa libertad a todos los puntos a todos los puntos ¿qué sería? a todos los puntos o sea si uno tiene un alumno y no lo deja ir a la rueda de otro ¿no lo está privando de su libertad? me pregunto yo obvio si yo le digo lo que tiene que pensar de otra persona no le estoy privando de que tome sus propias conclusiones que haga su propio pensamiento crítico lo que sea su propio análisis ¿cómo yo le voy a decir cómo tiene que pensar la otra persona? esas son cosas que a veces no las entiendo ¿no es cierto? bueno en realidad sí entiendo que hay gente que tiene mucho poder en su discurso y hay gente que es un poco débil para pararse y decir no no esto esto no lo tomo ¿no es cierto? a veces a veces hay cosas que no hay que tomarlas y y bueno si uno no está con uno un carácter unos cimientos bien parados te lleva puesto la ola te lleva puesto sí sobre todo eso comentábamos con estas charlas si estuviste viendo algunas entrevistas anteriores por ahí a los más jóvenes les pasa ¿no? que casi todos vienen y dicen un mestre y se creen que es el maestro que viene con sabiduría oriental y paciencia y no y por ahí es otro flaco que vino de allá escapando tal vez vaya a saber qué cosa y termino acá enseñando capoeira y termino el mestre y bueno por ahí no está formado la manera ¿no? que hablábamos también de que los argentinos en su mayoría ahora nos encontramos que dentro de los capoeiristas tenemos psicólogos psicopedagogos profesores de educación física abogados químicos y todos de alguna manera están volcando su formación dentro de lo que es también la disciplina entonces ha cambiado la capoeira de hace 22 cuando vos empezaste yo también empecé al mismo tiempo 22, 23 años atrás ha cambiado muchísimo lo que es la capoeira ahora mucho vieje mucho cambió mucho cambió mucho y al punto de que la capoeira ya es un bien cultural del mundo no es un bien exclusivo de los brasileros o sea como como si solamente el arte solamente lo tienen ellos ¿no? hoy hay mestres de otros países por supuesto hay que estudiar hay que prepararse hay que viajar hay que aprender el portugués hay que entrenar hay que pero hoy en día están las cámaras nuevas de mestres contra mestres profesores profesores ya hace mucho que había pero ahora ya hay mestres cada vez hay más mestres mujeres también entonces a veces estamos abordando más claro y ha cambiado el mapa ha cambiado la capoeira no te olvides siempre va evolucionando siempre va tomando la realidad histórica del momento hay momentos que la capoeira fue muy peligrosa muy malandra las rodas de ruedas eran durísimas la verdad que no era para cualquiera ahora hay más cuidado los grupos muchas rivalidades ahora cada vez están la gente animándose a encontrarse a trabajar en equipo bueno una cosa que yo vi mucho en Buenos Aires en los últimos años como cambió y felicito a todos los los profes a todos los los que estén trabajando con capoeira como han madurado y han tenido esa capacidad tan linda de sentarse a hablar con el otro a escucharse a planificar algo en conjunto defendiendo la capoeira en pro de la capoeira ¿no es cierto? porque si uno te digo te digo una apreciación mía eso surgió más de los alumnos que de los maestros o los profesores ¿eh? sí sí independiente claro o sea había había una necesidad eso eso era muy obvio que estaba la necesidad y y quiera vos no los alumnos lo harán comenzó el movimiento pero bueno ese movimiento creció a tal magnitud de que bueno los mismos profes tuvieron que empezar a entender a racionalizar qué está pasando ¿no es cierto? acá en Córdoba lo mismo pasa también mucho tiempo los grupos no nos no nos podíamos encontrar mucha diferencia y hoy está cambiando esa situación mucho y bellísimo otra cosa ¿hay muchos grupos ahora en Córdoba negro? ¿cómo? ¿hay muchos grupos ahora en Córdoba? en Córdoba está Capoeira Brasil está Porto de Abarra hay algo de Candellas y en Capilla del Monte está Joaquín que es alumno de Guasimilumar de Bando de Maré de Angola eso es lo que yo tengo reconocido en un momento estaba Vada Capoeira que estaba Sebastián casado un español que estuvo un tiempo pero después ya se volvió para España ahora no no está trabajando estamos esos grupos acá en Córdoba la verdad que es una ciudad que daría para muchos grupos más por la cantidad de habitantes que tenemos pero bueno es lo que te lo iba a decir recién y se me pasó a la hora de ver los números todo el mundo quiere mucha gente que practica Capoeira ama y dice yo quiero difumir la Capoeira yo quiero dar clase de Capoeira cuando se dan cuenta lo que implica la clase de Capoeira lo difícil es que la gente se comprometa con entrenar que pare la cuota que bla 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 ahí vos ves la cantidad de gente que intentó y después dejó de la clase porque no es fácil es complicado es complicado ha llevado mucho tiempo y hay que prepararse mucho hay que prepararse mucho pero bueno estamos ahí nosotros estamos acá en la resistencia mira nosotros por lo menos hemos podido entrenar un poco todo este tiempo tenemos unos alumnos que viven cerca de acá del espacio y tenemos un espacio grande para entrenar y bueno nos hemos movido igual tomando las precauciones de la distancia con muy poquita gente lavándonos las manos con barrijos todo protocolo pero bueno me imagino que me imagino que estarán veremos si vas a hacer eventos a fin de año ¿no? probablemente no seguramente que podemos hacer algún encuentro o algo más que nada para encontrarnos con amigos así variar quizás organizar alguna temática y profundizar sobre esa temática estaría muy interesante también trabajar otro tipo otra forma de evento de capoeira ¿sí? porque muchas veces el evento está en torno a una graduación y no necesariamente tiene que estar en torno a eso también puede hacerse un campeonato de capoeira que a mucha gente le gusta la competencia poner además de la competencia otra actividad más cosa de que el que no le gusta competir no compite pero puede ver puede vivenciar esa situación hay mucho que puede que le gusta competir un azadazo dicen acá sí aparte viejo esta cuestión trocar ideas mira todos estos mestres que hablábamos recién que viajaron en todo Brasil y que crearon cada uno su método desde Mestri Soazuna desde bueno el otro día le escuchaba que le preguntaba a Robert sobre Miguinho y toda esa cuestión así o sea que vos veas Mestri Soazuna Mestri Soazuna él no sabe jugar Miguinho su técnica de juego no es lo que uno ve hoy en día de cordón de oro Soazuna tenía un alumno en el nordeste que es Espirro Mirin que era un animal el tipo de los movimientos que hacía él fue uno de los precursores de ¿qué pasó? cuando Soazuna fue muy inteligente dijo este tipo está haciendo cosas re lindas con el cuerpo dijo le doy le doy soga le doy caña y ahí es que él después arma la secuencia pero en función de los movimientos que podía hacer un alumno de él no era el movimiento que él sabía hacer algunos y Espirro Mirin expandió en el grupo cordón de oro y lo tomó lo adoptó entonces esa movimentación esas cosas de Espirro Mirin la verdad que después lo tenía Mestri Esquilo empezaron a llegar todas las camadas porque el Mestri Esquilo es más joven ¿no es cierto? que Espirro Mirin pero todos todos se iban a entrenar con Espirro Mirin allá en el norte porque él era el que tenía la movimentación pero lo que te decía todos estos Mestri de tanta experiencia que han tenido ellos han podido un poquito de acá un poquito de allá un poquito de acá y así y ahí armaron su capoeira su fundamento su forma su no sé desde la afinación de sus birimbados desde su forma de cantar desde cada uno fue tomando su propia personalidad dentro del mundo de la capoeira tal cual sí bueno Nerito estamos ya son casi una hora que venimos charlando así que me encantó verte te invito que seguramente vamos a armar un encuentro viste que íbamos a hacer un encuentro acá en Merlo y justo se suspendió por la pandemia pero sigue en pie la idea así que supongo que cuando septiembre octubre noviembre tal vez que vengan los días más benignos y que se pueda transitar que la provincia hay que estar blindada armaremos algo acá y muchos están con ganas de venir a conocer acá a Merlo así que bueno ya te hago la invitación obviamente como ya lo hemos hablado muchas veces a vos y toda la camada de todos tus alumnos que son todos amigos al EMI a Facu a todos que vengan para acá máquinas para divertirnos ¿eh? Sí, no, no vamos a buscar la forma y la verdad que yo viste todo esto que todas estas charlas que has tenido siempre me escuché algunas y siempre me me he quedado con tantas ideas en la cabeza tantas cosas para decir y sabía que cuando llegara el momento de esta charla no íbamos a tener tiempo para hablarlas me gustaría como dejar un mensaje para todos los capoeiristas de de que recuperemos más la camaradería ¿sí? recuperemos eso recuperemos ¿sabes qué pasa? vieji estamos hablando de que la capoeira es buena para la educación para los valores para esto para aquello pero después vamos a una roda de otro o ni siquiera ni vamos ¿y dónde está esa educación? contradictivo ¿no? es incoherente vieji que que pensemos o que deseamos que todos vengan a nuestro lugar a nuestro evento pero nosotros no vamos ¿cómo yo voy a ¿cómo la gente va a querer venir acá si yo no la visito? entonces si nosotros yo creo que si recuperamos entre todos la camaradería el respeto también atendiendo a que cada grupo tiene su diversidad y tiene su origen y tiene su forma de entrenar y sus movimientos y no criticamos ¿sí? aceptamos como son yo creo que va a cambiar la capoeira terriblemente sustancialmente ya está cambiando ya cambió mucho ¿no? pero todavía yo estoy pensando que podemos dar más pasos para evolucionar nuestra arte en la Argentina tal cual sí así que realmente bueno un gustazo Nero como siempre que charlamos nos enganchamos a charlar horas nosotros a veces un gusto un gusto verte charlar y bueno vamos a ver cómo seguimos haciendo la historieta esta que estamos estas cosas federal que estamos armando acá con los amigos de Buenos Aires con el Gastón Bifulco con el Salva hermoso lo vi lo escuché el Salva el otro día muy lindo el Salva hace tanto que no lo veo Salvador también Salvador nos ha visitado muchas veces tenemos grandes amigos ahí en Buenos Aires para la gente que no por ahí no sabe cómo es o sea nosotros por ahí yo viajé mucho desde hace muchos años a Buenos Aires también para conocer la capoeira que estaba sucediendo por aquellas latitudes y conocí muchos capoeiristas de allá y bueno entre uno de esos está Salvador con el Chino con el Bon Cabelo con el Maluco otra parte de la gente que todavía continúa con el proyecto de Ganga Zumbi no es cierto que todos esos chicos eran yo los conocí por internet de Jaco que era un gran capoeirista gran capoeirista que se terminó yendo para Brasil y bueno todo el mundo ya sabe cómo es la historia del grupo pero varios alumnos que componían ese equipo que tenía en su momento estamos hablando del año 2002 2001 ¿no es cierto? muy buenas personas la verdad que no tengo nada para decir con ninguno me parece excelente que todos continúen con la capoeira pero vamos vamos a encontrarnos somos pocos ya nos conocemos estamos con el pelo blanco ya bueno negrito cuando se dice la más humanidad cuando uno es más joven a veces vanidoso a veces orgulloso a veces el ego te lleva por un lugar que no hay que llevar hay que hay que